Soy Leslie Samper y mi participación en esta película es con el personaje de Brenda, una joven enérgica, líder de las químicas, un reconocido grupo de mujeres científicas, seguido y admirado en Ciudad X. Brenda también es una gran admiradora y amiga de la super. Me alegré mucho cuando Ernesto me llamó para este personaje, es mi primera vez en un largometraje de animación y me siento muy afortunada de formar parte del elenco de lujo que tiene esta película. La puesta de voz es una especialidad que me fascina y en esta experiencia en particular, desde que entramos al estudio yo nunca sentí que estaba trabajando, para mí no era trabajo, era jugar, a crear, a divertirme por supuesto bajo la guía del director. Y cuando más entusiasmada estaba, entonces me dieron ya, quedó la escena, se terminó la grabación. Uno siempre se queda con ganas de más, con esa sensación de hacer más tomas porque piensa que puede mejorar algo. Estoy muy ansiosa, tengo mucha curiosidad porque termine todo el largo proceso de producción y finalmente poder ver el trabajo terminado. El resultado de esta película es donde yo me sentí súper bien y estoy segura que será súper. ¡Gracias!